Muy buenas gente, bienvenidos a este vídeo tan especial. Estoy bastante acatarrado, por lo que si me anotáis la voz regular es porque estoy un poco mal, la verdad. Pero bueno, era necesario contar todas las novedades que se están viniendo en la BlizzCon, en torno a Warcraft 3, a WoW Classic y a World of Warcraft. Voy a ordenar los puntos que tocaré en el vídeo de la siguiente manera. Warcraft 3 en primer lugar y todo lo anunciado sobre el reforjado. En segundo lugar, WoW Classic y todo lo que se ha dicho de WoW Classic. Y por último, WoW y todo lo que se ha dicho sobre el juego que amamos en esta BlizzCon. Para el que no lo sepa, se ha sacado un nuevo corto en el que aparecen Baroque y Anduin, que podéis verlo en el canal oficial de WoW de YouTube. Yo iré poniendo fragmentos del vídeo de fondo también mientras comento todo esto. Vamos a comentar todo lo que ha venido en el día de hoy en la BlizzCon. Comenzando por Warcraft 3, bueno, ha sido la locura máxima, ya que nadie, nadie esperaba esto en esta BlizzCon. Se ha anunciado un remasterizado de Warcraft 3, personajes, todas las misiones, todos los escenarios, todo en full 4K. El nombre de este título remasterizado será Warcraft Reforjado. Veremos los personajes de siempre completamente nuevos. Arthas, Uther, todos, todos. Toda la historia de Warcraft 3 vivida de una manera diferente, con gráficos completamente nuevos. Además, si deseáis comprar este remasterizado de Warcraft 3, si juegas a WoW, tendrás de regalo una montura. Montura catapulta de despojos, que la verdad pinta muy interesante. Y bueno, Zay, ¿cuándo se sacará este Warcraft 3, aparentemente? Pues se ha dado la fecha clave de 2019, así que la verdad, este remasterizado está a la vuelta de la esquina. Más cerca de lo que podríamos pensar. Poco más que comentar sobre Warcraft 3, pasamos a WoW Classic. Como ya dije en mi anterior vídeo, y acerté casi casi al 100%, es que dije que pensaba que WoW Classic vendría rondando el verano, ya que es cuando más gente puede jugar a este videojuego. Y Blizzard no es tonta y sabe cuándo sacar este tipo de cosas. Pues efectivamente, el jodido Zayt acertó. WoW Classic vendrá muy cercano, o justo, en verano del 2019. No se sabe muy bien en qué mes exactamente, pero seguramente oscilará entre mayo, junio o julio, probablemente. Aún nos quedan muchos meses por delante para poder jugar de nuevo a los primeros y nostálgicos momentos de WoW. Pero bueno, al menos ahora sabemos una fecha más o menos determinada. Uno de los anuncios más interesantes que se ha dado en torno a Classic es algo que yo ya esperaba, ya que dudaba muchísimo que Classic tuviera una suscripción propia. Eso era, sinceramente, una cagada por parte de Blizzard. Y es que Blizzard ha jugado bien, GG Worldplay. Y tendremos a WoW Classic compartiendo la suscripción con Battle for Azeroth. Es decir, con el WoW Life. No tendrá un coste adicional de ninguna manera. Así pues, con una suscripción normal podemos jugar tanto al Classic como a Battle for Azeroth. Añadir a todo esto que se ha puesto a la venta una nueva pet bastante chula, la verdad. Y como dije al principio del video, han sacado una nueva cinemática sobre Barok y Anduin. Pero esto no lo comentaré en este video, ya que de lo que quiero hablar en este video es lo comentado sobre los juegos en la BlitzCon. El video analizando la cinemática vendrá al canal en unos días probablemente. Entonces vamos a pasar a comentar todo lo que se ha dicho en esta BlitzCon de WoW. Lo primero, ¿cuándo se va a implementar el parche 8.1? Pues de nuevo vuelvo a acertar. No es por tirarme flores, pero hacerte bastantes cosas. Como dije en mi anterior video, la implementación del parche 8.1 será aparentemente rondando Navidad. Se quiere implementar este nuevo parche en el mes de diciembre de este mismo año. La fecha que se nos ha dado en la BlitzCon para el parche 8.1 será exactamente el día 11 de diciembre de este mismo año. Además nos muestran una cinemática en la que aparece en escena Tirande y Malfurión. Tirande se siente abandonada por la alianza y busca venganza ante la horda por la quema de su querida ciudad de Alnasus. Más peso para estos personajes. Pero estos serán spoilers que vendrán en el 8.1 así que no voy a comentar mucho de esto aquí. Ya que lo veréis próximamente. Y mucha gente no quiere saber los spoilers del juego así que vamos a respetar esto. Se ha hablado además de las razas aliadas ya confirmadas. Los trolls Zandalaris y los humanos de Kultiras. En esta BlitzCon nos han mostrado todas las formas de druida tanto de los trolls Zandalaris y de los humanos de Kultiras. Que ya se sabían un poco. Porque se habían datamineado. Así como las raciales que tendrán ambas facciones y las clases que podrán ser las facciones aliadas. En la semana de los niños se añadirán cosas nuevas. Nuevos huérfanos, Kultiranos y Zandalaris. En la prueba de estilo nos han dicho que implementarán mejoras. Además se añadirá un paseo nuevo del tiempo de mazmorras de Draenor. Y monturas que nos darán con las monedas de las mazmorras del tiempo. Además se implementarán en Orgrimagribe en Tormenta una sala con portales como la de Dalaran. Para aumentar de esta manera la conexión entre lugares de una manera más eficiente. En las profesiones se intentará añadir mejoras para potenciar el comercio de las mismas. Y vuelve la hermandad de camorristas. Nuevos bosses, nuevas transfiguraciones, etc. Además para los PvPeros se ha comentado que van a remasterizar los campos de batalla de Arathi y de Garganta Grito de Guerra. En el parche 8.2.5 se va a añadir un modo nuevo de juego en el que el campo de batalla de Arathi podremos luchar en vez de con jugadores contra la inteligencia artificial. Algo parecido a las expediciones insulares. Y por fin después de tanto tiempo sorprendentemente se va a añadir los nuevos modelos de Wargain y de Goblin. Por fin estas razas se verán en HD en el juego como ya se hizo con todas las demás razas del WoW. En cuanto a lo que vendrá aún más a largo plazo en el parche 8.3 aparentemente se centrará en Azara y en los Nagas. Tal y como comenté en el anterior vídeo. Y por supuesto incluirá Nazgatar. Una nueva zona con nuevas mascotas, nuevas monturas y nueva banda con 8 bosses. En la que lucharemos contra la propia reina Azara. Además por supuesto de nuevas misiones comentarán sin duda toda la historia en Battle for Azeroth. No solo esto, preparaos. Otra zona llamada Mechagón. Si, un nombre un poco psicodélico. Una zona antigua en donde habitan los Mecanomos. Una nueva raza que estoy seguro que acabará siendo una nueva raza aliada. Si amigos, Mecanomos, what the fuck. Gnomos mecanizados, locura máxima. Esta nueva zona contendrá una nueva mazmorra llamada Mecha Mazmorra o algo así. No sabría deciros la traducción oficial la verdad. Esta mazmorra tendrá 8 bosses. Y en su modo mítico podremos obtener pets y monturas. Como es obvio se ha comentado en esta Blitzcon que seguiremos viendo como evoluciona la historia en Tornas Silvanas, Anduin, Jaina y The Barok. Los tauren y los gnomos tendrán también su armadura legado como ya tuvieron los elfos de sangre y los enanos. Además se implementarán un par de nuevas islas de expedición insulares. Se implementarán también una mayor dificultad en los frentes de guerra. Esto es súper interesante ya que la queja con los frentes de guerra es que eran demasiado fáciles. Así que se implementarán frentes de guerra heroicos. Además de nuevo para los pvperos una nueva arena, la arena Mechagon. Nuevas monturas, abejas, grifos y más. Y a partir del parche 8.3 podremos volar por todo el contenido de Battle for Azeroth. Y la verdad que eso es todo lo que hemos podido conocer mediante la Blitzcon de lo que vendrá para World of Warcraft en un futuro. Y bueno gente, sé que este vídeo lo subo a una hora rara para mí en este canal. Pero creo que era necesario informaros de todo esto ya que es la última hora de todo lo relacionado con WoW y con Warcraft. Me encantaría saber que os ha parecido toda esta información así que por supuesto os lea un comentario para saber que opináis sobre todo esto. Para tener un contacto más directo conmigo recordad que podéis seguirme en mi twitter, donde estaré informando de cualquier cosa que se diga sobre la Blitzcon. Y donde hago encuestas sobre mis vídeos y muchas cosas más. Muchas gracias por verlo y preparaos amigos que traeré análisis sobre todo lo comentado en la Blitzcon y un montón de vídeos súper interesantes sobre todo esto. Un saludo.